buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix channel amigos por fin sabemos a los que verdaderamente también les podría llegar a interesar el motivo de por qué ella usa peluca y porque allí ya parece ser que no le crece el pelo la verdad es que muchos han preguntado si esta mujer pues tenía un problema algún tipo de enfermedad algo que le hiciese que no creciese el pelo pues porque es una chica joven y normalmente pues a la gente joven le suele crecer el pelo y más cuando el pelo es tan cortito que solamente cuando nace un poquito pues ya se hace notar la verdad es que mucha gente se estaba preguntando el motivo de la peluca al motivo del pelo que si así es ella normalmente ha sido así siempre si lo lleva ahora de moda y claro ante estas dudas surgidas por este tema vimos como el gran jordi gonzález que a nosotros por cierto no nos gusta nada como presentador pues no se pudo aguantar esa espinita y él que tampoco le gusta que le pregunten por sus cosas personales pues que hizo ni corto ni perezoso le vino a preguntar allí ya que cuál era la razón de por la que el pelo no le crecía y claro en ese momento todo el mundo pues se quedó callado porque no sabían que iban a contestar y incluso la gente podía pensar que podía contar algo de su intimidad él cogí y le dijo oye porque y ya nunca te crece el pelo en ese momento y ya ni corta ni perezosa también que sabemos con la frescura que le caracteriza le dijo pues mira te voy a dar una razón que es muy sencilla jordi pues porque tengo un objeto personal que se llama maquinilla para que no se me ponga la cara del que inventó el fuego y así no parezco una porco spin en este momento la cara de jordi era todo un poema porque imaginamos que se podía imaginar cualquier cosa que no fuese esa contestación claro ella le ha querido decir que ella lleva así el pelo porque le gusta llevarlo porque es su gusto sencillamente pues porque le da la gana de llevarlo así ha dicho que se ha rapado la cabeza que incluso hasta se ha llegado a hacer un tatuaje en la cabeza y que ella le gusta así y que cuando no se ve bien o cuando no le gusta o como no sabe cómo es su físico pues directamente se coloca su peluca que ya le llama su seta y así pues va adornada la verdad es que este motivo pensamos nosotros podíamos pensar que era el más normal pero por lo visto jordi se pensaba que iba a hacer otra cosa porque la cara del presentador fue un poquito un poema y nada como siempre ya sabes que en chon y chanel agradecemos tus comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa